Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos en un nuevo título, estamos en Tower of Fantasy, chavales, así es, ay tío, así es como les comentaba, menudo lagazo me acaba de pegar, eh, pues estamos en Tower of Fantasy, este RPG, pues vaya así, que salió ya hace un tiempecito para al menos aquí en México, porque en otros países tengo entendido que ya llevaba un tiempo y bueno, pues el día de hoy, como pueden ver, estamos en medio de una misión, tenemos que entrar a unas ruinas, al parecer supongo que va a ser una batalla, y saben que a mí en el canal me gusta testear y hacer review de, pues, distintos juegos, de distinta variedad, y en esta ocasión no es la excepción, eh, traigo una loli aquí de mascota, no sé por qué se vino conmigo, no, 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 no leí la misión, la verdad, simplemente la salté, pero bueno, que aquí está, básicamente viene con nosotros, así que vamos dirigiéndonos para allá, en lo que voy comentando unas cuantas cositas, por ejemplo, de las cositas bastantes guapas que tiene el juego, pues son dinámicas como estas de cofres de tesoros que tienes que ir encontrando, eh, que te dan recursos, o estos que tienes que tardar un tiempecito en descifrar, y bueno, lo mismo, ¿no? te darán recursos, te darán alguna que otra gemita, y listo, también hay enemigos, que esto es muy, muy guay, porque hay unos a los que los puedes cargar, y miren, supongamos se lo aviento a ese de fuego, pumba, que no se vio, ahí está, y choca, y se hacen daño los dos, entonces, está muy guay todas esas dinámicas que tiene, también tienen, por ejemplo, distintos animales, como estos conejos que ven aquí, esas cosas que se acaban de ir volando, y demás, y algo que me gusta bastante, es el, vaya, el modo de movimiento en el mapa, que es un movimiento bastante libre, yo, por ejemplo, puedo usar este jackpack que nos dan en el modo historia, en el tutorial este básico, y vean, puedo ir volando por aquí, puedo ir saltando, si, el único problema, el único detalle malo que yo le veo, es que si te quedas con energía, y estás bastante alto, o lo suficiente, pues si te haces daño, entonces, eso, si hay que tener cuidado siempre con ello, pero bueno, ¿no? siendo ahí, lo más cuidadosos posibles, no deberíamos de tener problema, ¿dónde están las ruinas? Ah, ok, están, amigo mío, para allá, perfecto, ya se me habían perdido, pero bueno, pues vamos continuando por aquí, y sí, como les digo, a mí me gusta, pues, testear distintos juegos, cosas diferentes, en esta ocasión, no traje el juego desde el inicio, sino, pues, ahorita, por ejemplo, que ya estoy un poco más avanzado, porque justamente, ayer lo probé, el juego yo ya lo había instalado, el día que salió acá, que estuvo disponible para México, que si no estoy mal, fue hace una o dos semanitas, no recuerdo bien, cuándo tiempo pasó, desde que, desde que lo instalé, pero, el problema está en que por cosas del trabajo y demás, pues yo no pude, no pude jugarlo en su momento, hasta apenas ayer, que lo jugué con, pues, mi compañero, mi colega, Sian, y Coxder, también estuvo por ahí con nosotros, acompañándonos, diciéndonos un par de cositas, porque al parecer, él también ya lo ha probado, pero, vaya, que nada, ¿no?, que lo jugó simplemente, pues, para lo básico, pero nosotros sí nos centramos más en este servidor, por lo menos, en jugar un poquito y demás, y, pues, en ver qué es lo que nos ofrece, y ya les digo, nos ofrece, como pueden ver, pues, unas modalidades bastante guapas, para muchas cosas, como es el movimiento, que te puedas colgar por las paredes, los árboles, las estructuras, y demás, el ir recogiendo estos loots, que son las cajitas cuadradas, ah, pues, como la de allá enfrente, y esta circular, pues, el ir recogiendo todo eso por el mapa, para obtener cosas, el hecho de que, por ejemplo, tengo una misión, que es de, tío, no le doy al mosto, que es de la parte de la historia, pero también, pues, si quiero, puedo írmelas por otro lado, y me las apaño allá donde esté, ¿saben?, como, por ejemplo, aquí, que estoy perdiendo el tiempo, haciendo el tonto, luchando contra unos enemigos que se me atravesaron, y luteando cofrecitos, pero, vaya, que es lo bueno, es lo guapo del juego, que te permita tener este modo libre de cierta forma, lo que quiero ver, porque eso no lo sé, es si una vez que yo termine la historia, si es que tiene fin, me van a permitir moverme libremente por el mapa, o, si no, si es tal cual un RPG que sea solamente lineal, ¿saben?, que cumplas una historia, y vaya, como el juego es reciente, supongo que la historia tendrá fin, pero, no sé qué tan largo esté la historia, la aventura, y no sé qué tanto podamos jugar una vez que la hayamos terminado, espero que vaya dado a entender, entramos aquí, investigamos, perfecto, muy bien, una ruina, ok, ahí está. Así que sí, básicamente, un poquito del tutorial, un poquito de la creación del personaje, y ya saben, no lo básico en casi cualquier RPG, nos perdimos solamente eso, no lo pude grabar, pues, porque de momento no pensamos, la verdad, queríamos probar el juego y no pensamos en grabarlo, además, quería ver si me gustaba, quería ver qué tal estaba, y por eso es que dije, bueno, pues, ya que sí me gustó, ya lo traigo para acá, para el canal, y... Disculpen que me estoy muriendo, y lo he dicho, ¿saben qué?, pues, normalmente, tenemos dos formas de traer videojuegos, videojuegos probados desde cero, o como este, que es un videojuego que ya lo testé, que ya lo probé un poquillo, un ratito, y, pues, que bueno, que lo traigo, ya sabiendas, pues, qué es lo que pasa, ¿no?, qué es lo que hay, perfecto. Tío, los textos, eso sí, vean, no, no es el único que tiene unos textos hiper largos, chaval, yo sí tuve que saltar varias cosas, varias escenas y demás, por ejemplo, la misión esta, no supe por qué me acompañó Mía, la robotita esta chiquita, porque me salté literalmente los textos, cinemáticas y demás, ya que estaban extremadamente largos, y es algo a lo que yo le atribuyo mucho a este juego, tiene cosas buenas, pero entre las pocas cosas malas que llega a tener, tiene una historia larguísima, en serio, estuvimos jugando fácil dos, tres horas el día de ayer, y en esas dos, tres horas avanzamos lo más que pudimos, y vean, que al parecer no es la gran cosa, ¿eh?, todo lo que falta, pero bueno, le damos en saltar ya para que termine sus diálogos, porque si no, este tío se queda aquí todo el día, perfecto, lanzamiento de no sé qué, nos dan más cositas, ah, lanzamisiles, ok, perfecto, y tengo que derribar esa pared por lo que estoy viendo, pues muy bien, ok, use la reliquia, lanzamisiles, y va a lanzar misiles a lo loco, ¿no?, oh, hombre, no, activó una bomba, y supongo que la otra, no, no, uf, pensé que la otra bomba se iba a activar, perfecto, ya nos dejó de seguir la robotita esta, así que supongo que aquí termina la misión, y ya solo es liarnos a golpes contra estos tíos, y bueno, y pues a darle, ¿no?, a darle candela, bueno, me funcionó con uno, ah, pero, no, con dos, pero le bajé solo la mitad de la vida, perfecto, cofre de ruinas, abrimos el cofre de ruinas, perfecto, muy bien, lo tenemos, y vamos por acá, yo sé que les gustaría ver acción, pero mira, si me están indicando que puedo pasarme esto sin necesidad de estar golpeando a 20 enemigos, hombre, hombre, que me seleccionó eso, tío, que yo quiero darle a las benditas bombas, bueno, ocupamos los rayos láser, muy bien, continuamos con ellos, oh, un ginatron, perfecto, ahora sí, ahora sí se vienen los golpes, chaval, se crea una barrera, rompe la barrera para, ok, básicamente rompemos la barrera y le podemos hacer daño, ataque montado, si estamos en su espalda parece ser que nos podemos montar a él, no puedo meterme, no sé por qué no me deja entrar, ahí está, tío, digo, si tenemos un mapa libre, como que no me deja meterme aquí a la zona de la batalla, y es que no quiero que los de allá atrás regresen y me empiecen a reventar, perfecto, le hacemos daño, me hacen daño, le hicimos daño, claro que sí, oh, oh, tío, no, déjame salir, no, uf, chaval, no sé este escudo de qué sea, pero lo he visto generado varias veces y como que atrasa a los enemigos, uf, cambié de arma, soy tontísimo, como que los detiene por un momento, joven macho, uf, bueno, parece ser que lo hemos derrotado, muy bien, perfecto, pues hemos también desbloqueado la salida, muy bien, vamos por aquí, pensé que me iba a costar más, pero pues no, pues simplemente, a ver, algo bastante, bastante fácil, a lo mejor y acá hay más de esas cosas, o después la mejoran y ahora sí nos tenemos que enfrentar, activamos esta cosa, muy bien, perfecto, perfecto, se está activando, hombre, el segundo cofre, no, porque me faltaba uno, si no estoy mal, oh, desapareció, cofre uno, ah, no, ok, no se ha quedado todas las cajas, quiere salir de todos modos, no, cancelar, cancelar, al parecer tenemos que ir en busca del otro cofre, si queremos, si queremos tenerlo, cofre uno de dos, ok, no sabía esto, que buena onda, que antes de salir, te indiquen que te faltan cofres, perfecto, pues vamos a buscar el otro cofre, a ver así de rapidito, si lo llego a encontrar, sin necesidad de estar peleando, estar en aquí, tío, es que en serio, esto de que no pueda, ahí está, es mejor atacar con la pistola, estas cosas, porque así ya las dirijo yo a donde quiero, perfecto, otra bomba, muy bien, otra bomba, perfecto, ¿dónde se quedó ese cofre, chaval? ¿está allá arriba? no, no, no creo, no creo que esté allá arriba, venga, venga, perfecto, les hace daño, no puedo usar el propulsor, aquí, perfecto, nos vamos, pues si no está el cofre ahí, debió de haber estado acá atrás, a ver, chiquillos, ¿no han visto uno de mis cofres? se me habrá quedado por aquí, supongo, el apuntado, es de lo peor, es de lo peor, es de lo peor, la verdad, todo hay que decirlo, el apuntado es de las peores cosas, perfecto, joe, macho, pues no veo dónde está el otro cofre, la verdad, pensé que iba a estar más fácil de ubicar, pero estoy ciego, no sé, capaz que alguien ya lo vio, y se ha de estar convulsionando, se supone que son esos, ahí hay uno, pero el otro tío, no lo veo, a lo mejor tendría que derrotar a todos los enemigos, y así, ya de esa forma, se desbloquearía el otro cofre, o ya les digo, capaz que soy ciego, y no lo veo, pero bueno, en fin, vamos a regresar aquí al puente este, capaz que también está por aquí, y no lo vi, que puede estar en cualquier lado, pero bueno, ya por no dejarlo, perfecto, igual como sea la Dundion, ya la hemos acompletado, y salimos, perfecto, pues muy bien, un cofre que nos perdimos, tampoco es la gran cosa, casi casi son los mismos materiales, de las cosillas que desbloqueamos ahí en el mundo, así que ni tan mal, venga salimos, terminamos la misión, y a ver qué sigue, seguramente pues otra misión, pero si como puedes ver, pues les digo, algo tedioso, quizá podría ser el modo historia, tal vez, porque sea muy extenso, en tanto diálogos, como en las misiones, a la hora de pues, quizá hacer una misión, que te mandan a distintos lugares, y luego a más morras y así, ah, pues me sigue siguiendo el robot este, bueno, pues bueno, regresamos a la base supongo, investigando pistas, no pues no, pero si, es bastante bueno, porque como pueden ver, conforme vas avanzando en la historia, te van desbloqueando cositas, y vas obteniendo pues, este, nuevas armas, nuevas, ¿cómo se dicen? Eh, bueno, cosas, no, objetos, ítems, que te van a ayudar para un futuro, y vean, aprovechando que está esta cosita aquí, y que tenemos, oh, y que tenemos el agua, esto es algo que me gustó bastante, que descubrimos ayer, que es una tontería, lo sé, pero ayer lo descubrimos, y me gustó muchísimo, vean, aventamos una de esas bolitas de hielo, y fuah, hace un piso de hielo, obviamente se va a derretir después, pero, tío, hace un piso de hielo, y es de lo más, eh, de lo que más me ha gustado, de las, este, tío, ¿cómo se dice? Van, por ejemplo, vamos a agarrar esta, esta bolita de fuego, a ver, ahí está, ah, ahora sí, perfecto, pues sí, ya les digo, este, hombre, hay jabalís, estos, hombre, no había visto tantos jabalís juntos, son dos, ya, no los había visto, menudos animales, ah, no le pasa nada, la de, ah, no, sí, la de fuego desaparece, ok, ok, ayer solo aventamos la de hierro, la de hierro, tú, la de hielo, perdón, y una eléctrica, la de fuego no había visto, este, hombre, cinemática, bueno, nos presentarán el lugar, no, el molino este, perfecto, tío, a ver, qué dicen, pero sí, básicamente les digo que esto, esto, pues son de las cosillas que tiene el juego, pequeños detallitos de los que a mí más me gustan, y como este tiene varios detallitos ahí, bastantes guapos, también cuando corres contra un NPC cerca de él, este, lo empujas, así que digo, guau chaval, es un detalle que dices, una tontería, pero que quedó muy guapo, miren, no sé, ahí está, la tontería, la tontería, digo, este como es un NPC chiquito, pues se sienta, pero hay otros que cuando pasas cerca de ellos, pues los empujas, por ejemplo, este no, este es un enemigo, pensé que era un NPC, pero no, pues muy bien, continuamos por aquí, perfecto, avanzamos, y aquí arriba está la antena esta, así que, deberíamos de subir, y en la parte de arriba, el robot de este caja, nos debería estar hablando, o algo así, el día de ayer nos pusimos a batallar, este, Sian y yo, por varias partes del mapa, una de ellas para aquí, aquí está el robot caja, ah no, pues hay que hablar con otro, ok, Franz, muy bien Franz, bueno, me voy a saltar esto, activa la transferencia, material para transmitir a Icross, activar tío, perfecto, ya les digo que, si les está gustando el juego, ustedes pueden, descargarlo, jugar el modo, pues más bien no, darse la campaña, y pues ya a ver, de qué va la historia, y todo eso, a mí personalmente, si me interesaría, el único problema es que, como ya les digo, son diálogos muy extensos, tío, yo jugué Spiderman, el típico Spiderman, de The Amazing, saben que hay muchos videos, en el canal, también jugué, el de Play 4, lamentablemente, no tuve el medio yo, para poder grabar, ni nada de eso, porque me gustó mucho el juego, The Mighty Morales, lo llegué a probar, pero no lo pude jugar completo, a lo que voy con esto, es que, tenían diálogos, extensos, pero no tanto, como esto, la verdad, es que puedes ver, una cinemática muy guapa, y te van a meter un diálogo, y otro diálogo, y 20 diálogos más, y al parecer, hay que enfrentarnos, a estos tíos, o nos van a decir, alguna otra cosa, siempre, siempre, me equivoca ahí, no, ya está, perfecto, muy bien, ¿qué hay en tienda? Tienda, pues nada, al parecer, terminal, perfecto, algún logro, que habremos conseguido, hombre, pues, alguno, por no decir, que varios, perfecto, pues bueno, tomo esto rápido, y sí, ya les digo, si les está gustando, este, el juego, si, es la primera vez, que lo ven, o ya lo habían visto, y les gusta la historia, les llama la atención la historia, pues yo les recomiendo, que mejor, si tienen la posibilidad, lo jueguen ustedes, se hagan la historia ustedes, y pues básicamente, como les comento, ¿no? Ustedes vivan la historia, yo, personalmente, soy de esas personas, que quizás, el juego se nos haga bien, pero la historia, se nos haga muy extensa, muy, pues sí, un poco tediosa, hasta cierto punto, y prefiero básicamente, centrarme en el gameplay, en el juego, tal cual, las misiones, las batallas, y, el ir farmeando recursos, a la historia, porque sería muchísimo más, imagínense, las dos, tres horas que jugamos ayer, hubiéramos avanzado, yo creo que la mitad, o un poquito menos de la mitad, de lo que avanzamos, si nos estuviéramos entrando, en pura historia, así que, bueno, yo creo que, por aquí la vamos a ir dejando chicos, este era un videíto, bastante rápido, bastante, pues, como de que vieran un poquito, primeras impresiones, por así decirlo, porque, a ver, es mi segunda vez jugando el juego, realmente, la primera fue el día de ayer, la segunda es el día de hoy, y ya les digo, me, hombre, ¿vieron eso? Tío, allá va, todos, todos traen auto, chaval, un tío en moto, pero bueno, a lo que les comentaba, ¿no? Que básicamente, tengo el zoom muy, yo sé que tengo el zoom, el zoom tú, el zoom muy extenso, a ver si puedo irlo, ahí está, perfecto, pues ahora sí, a lo que les comentaba, unas tipo, primeras impresiones, por así decirlo, pero pues sí, un testeito así, bastante simple, bastante rápido del juego, haciendo unas misiones, viendo pues, algunas, este, dinámicas y cosillas que tiene el juego, dentro de sí mismo, y ya sé nada más que decir, yo me despido, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video, chao, chao.